Hoy vamos a trabajar abdomen. Les voy a enseñar unos movimientos muy padres que te van a ayudar a fortalecer mucho el abdomen y que te van a ayudar para hacer también otros ejercicios. Así que bueno, ¿qué esperas? Prepárate y vamos a empezar. En posición de pie, vamos a caminar hacia el frente únicamente con los brazos hasta quedar en posición de plancha. Después recogemos los pies como haciendo un burpee. Regresamos los pies hacia atrás y también regresamos las manos. Vamos a hacer 15 repeticiones y vamos a completar 3 series. Nos sentamos y levantamos ligeramente los pies, después entrelazamos nuestras manos y las llevamos de un costado a otro tocando el piso. Vamos a hacer 15 repeticiones y vamos a completar 3 series. Bueno, pues espero que te hayan gustado. No olvides tomar mucha agua y que levantarse mucho. Y también no te desesperes. El chiste es que te retes a ti misma para que los puedas hacer cada vez mejor, ¿ok? Cualquier comentario es bienvenido, así que no dudes en poner tus comentarios y nos vemos a la próxima. Bye.